hoy también entonces muy amable, gracias bien, entonces arrancamos con el predicado ojo, posiblemente no, no, no hagamos un break, hagamos un repaso un break, no hagamos un repaso que es lo que has chapeado la semana pasada ya no te preocupes, así nomás dime hay que ser más clara más clara, así como al vínculo profe no me sale tanto oír así, de frente claro, sé sincera recuerda, sincera no tengas cera ya Ode hicimos las preguntas y en la teoría primero sale ¿no? Ode recibe la acción directa o y se beneficio o perjudica ya las preguntas para el Ode eran ¿qué? o también puede ser ¿a quién? no, no es ¿quién? ah, sino ¿a quién? y puede ser plural a esto le añadíamos el verbo la diferencia con el Oí es que hola Cristo, pero buenos días es que la pregunta era ¿a quién? y también era ¿para quién? y le sumamos el verbo ese es por el primer método ¿no? por las preguntas el segundo método era cambiar el caso de Ode permutas por Lalos y Lolas mientras que para el Oí era Leles el tercer método para el Ode es que este pasa a la voz pasiva en cambio este de aquí no pasa a la voz pasiva así que no podría ser un método sino simplemente indicarlo otro cambio en el Ode cuando son objetos puedes cambiarlo por la palabra eso un cambio ¿no? pero antes ya siempre te dije antes haya ¿qué cosa? antes haya ¿qué? para cambiar por la palabra eso el sujeto gracias muy amable acá antes haya el sujeto pues si no la vas a guanear listo en el caso de Ode queda con eso vamos a poner como dato no pasa la pasiva no pasa la pasiva entonces si yo digo no escucho lo que me gusta la pregunta no no te emociones escucho lo que me gusta consulta este elemento de aquí ¿qué será? ya lo cambias por la palabra eso listo ahora la pregunta es ¿qué es? después no te emociones chicos esto que es subrayado ¿qué será? te doy dos alternativas sujeto o objeto directo todo esto que es subrayado recuerda que cuando tienes dos o más verbos no se le pregunta al verbo que es que está relacionado con un conector subordinante si no se le pregunta al otro verbo por eso le pregunté a este hice la pregunta ¿qué escucho? ¿no? y la respuesta me da lo que me gusta automáticamente sé que lo puedo cambiar por eso la pregunta antes de reconocer si es o de ¿hay sujeto? ¿cuál sería el sujeto para esta oración? antes de decir que esto es o de dime ¿cuál sería el sujeto? ya exacto no no Mel el sujeto es yo ¿por qué? ¿quién escucha? yo ¿ves? si el sujeto es tácito ya encontré el sujeto entonces ya puedo usar el eso como si fuera objeto directo a eso me refería Mel ¿sí? por ejemplo ¿qué diferente es decir esto no? mira es necesario o mejor es falso ¿ya? vamos a poner es falso tu cariño es falso tu cariño la pregunta ¿qué será esto? primero el alumno hace lo siguiente ¿no profesor? cabe por la palabra eso eso es falso es falso eso pero tengo el detalle ¿y cuál es el sujeto profesor? ¿quién es? ¿o qué es? como que como que me cuesta ¿no? y es que si te cuesta es porque justamente este es el sujeto porque la oración era así tu cariño es falso ahora mejoremos el ejemplo sí o no que nos quieras necesitamos hoy lo que me gusta lo que me gusta escucho pero que el sujeto es yo pues en ese caso ¿quién escucha? yo pues o sea no es lo que me gusta eso no realiza la acción recuerda que el sujeto realiza la acción que nos quieras necesitamos hoy ya la pregunta viene acá ¿cuál es el sujeto en esta oración? ¿cuál es el sujeto estamos en un level un poco alto si nos quieras necesitamos hoy ¿cuál es el sujeto? recuerda que un sujeto es el que realiza la acción pregúntale al verbo profesora ¿qué verbo le voy a preguntar? al verbo que no se relacione con ningún conector ¿cuál es el sujeto? ¿cuáles son los conectores? ¿quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto, dónde? el verbo que yo le voy a preguntar como dice una compañera que viene en el Agustín y siempre responde al revés es necesitamos entonces la pregunta es ¿cuál es el sujeto para necesitamos? hace la pregunta ¿quién realiza la acción de necesitar en este caso? no, 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 no no he dicho ¿qué necesitamos? ¿quiénes realizan la acción de necesitar o ¿quiénes necesitamos? recuerda que cuando encuentras el sujeto va a tener sentido cuando lo juntes ¿salud? ¿maukrippi? ¿chawa? ya, pero ¿quién sería? porque si es tácito ¿cuál sería? ¿cuál sería? ustedes me tienen que aprender a reconocer a reconocer los sujetos ya, si el sujeto es tácito que es nosotros y vamos a ver si cumple nosotros necesitamos ver si cumple el sujeto es tácito sujeto tácito nosotros le voy a hacer la revés ya si el sujeto es nosotros mi pregunta viene acá otra vez ¿qué será esto? bueno, el profesor me dijo que si encuentro el sujeto ya puedo usar la palabra eso necesitamos eso bueno, ya tengo el sujeto entonces este es o de ¿ves? así nada más cumple rapidito para el caso del OI no hay mucho rollo solamente hacemos las preguntas que te dije por ejemplo Mel este brinda conferencias conferencias y miren lo que voy a hacer a ellos a ellos Mel brinda conferencias listo hagamos la pregunta ¿qué brinda? conferencias las brinda las conferencias son brindadas o de ¿a quién o para quién? una de las técnicas también para ya el OI chicos es que cuando tienes esa A esa A también es permutable o sea puedes cambiar puedes cambiarlo y el toque lo reconoces lo reconoces porque para entonces Mel brinda conferencias para ellos cumple y automáticamente esto de acá a ellos es el OI hacen la pregunta para el OI ¿a quién? ¿a quién brinda conferencias? a ellos les cámbialo por les Mel les brinda conferencias ¿ves? entonces chicos este solo nos quería resumir ¿no? de la siguiente manera por la mañana por la mañana que el profesor a sus alumnos les llama la atención con gritos listo vamos por partes chicos sujeto 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 vamos al arco tomaya todos sujeto profesor no es solamente profesora es el profesor automáticamente todo lo que me sobra obviamente es fritado en mis rollos más de lo que ya tienes chicos NP 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 no NS este es el NS este es un MD pero yo me refiero NP porque estamos en el predicado NP y no me estoy refiriendo a tu a tu a tu a tu a tu grosería vamos Juan NP NP apúrate que yo no estoy llama correcto estoy tomando el tiempo que no debí tomar a ver chicos que será la atención lo demás que dicen excelente la pregunta sería que llama o profe usted me dice eso porque ya tengo sujeto entonces llama eso bueno interesante puede hacer la la llama este la atención fue llamada es como decir menciona también mi pregunta ¿qué será a sus alumnos? y pregunta ¿hay algún otro oí por ahí? exacto el oí repetido está aquí no ese con gritos no es oí porque este les mira está en plural igual que alumnos repite la información de acá eso también es oí ahora mi pregunta con gritos eso no lo sabe se llama complemento circunstancial de modo bien una de las cosas más para terminar con ese tema es lo siguiente debe grabar bien el tema de pronombre por ejemplo ¿qué pasa no? a mí me grita a mí me grita tu papá una carta me dio mira lo que está haciendo me dio tu abuelo ya ya rapidito lo de hoy ah muy bien el mes un yo entonces yo soy gritado por tu papá suena bastante forzoso el verbo yo soy gritado regañado hubiera sido un ideal en ese caso como no se puede generar yo soy gritado por tu papá entonces en ese caso es un oí igual que acá pero si hubiese dicho a mí me ofende tu papá ahí cambiaba la cosa eso se convertía en un ode porque yo soy ofendido por tu papá ese me es un yo exacto ahora una carta me dio tu abuelo pregunta este me ¿qué será? rapidito asumame ¿me pasó tanto tiempo en esto? una carta me dio tu abuelo ese me ¿qué será? pues profesor es fácil de hacer simplemente analizo ¿no? quien realiza la acción de dar tu abuelo es el sujeto todo lo que me sobra es predicado automáticamente yo digo que el verbo es NP que me dio una carta lo dio la dio una carta fue dada y el pronombre que me sobra que en este caso es un me ese es el oí recuerda que esto también puede ocurrir sino de la siguiente manera dámelo así nomás queda la oración en este caso mi muco de predicado solo es el verbo el me es el oí ¿por qué profesor? porque predicados parte dos ¿por qué sacaste y no no se puede? bien predicados la semana pasada hicimos núcleo o de hoy y no recuerdo si también circunstanciales ya pero igual hacemos hoy algo también hay los circunstanciales hay atributos predicativos y agentes trabajamos lo que nos falta empezamos con el atributo que ustedes ya lo conocen este Mel ¿qué cosa es un atributo? es para ti o sea con el concepto atributo ¿qué es un atributo? como palabra no hablen lingüísticamente ¿qué es un atributo? una característica una cualidad exacto o de algo de alguien ¿no? por ejemplo si yo digo no este Tomaya decimos un atributo Tomaya es este es guapísima este es su atributo porque es como decir una atribución una característica una cualidad si digo por ejemplo Christopher Christopher parece este no sé dinámico el centro parece corrupto esto es una característica de Christopher ya eso es un atributo o sea una cualidad muy bien él está razonando diferente vamos a ver algo más dice el atributo es una cualidad bivalente que aparece con verbo copulativo recuerda que los verbos copulativos por excelencia pueden ser los siguientes o mejor que estoy hablando tú dime cuáles son los verbos copulativos gracias ser que más parecer ok estar y hay más estos son los tres principales ser estar parecer permanecer ya ser a ver no a ver no a ver no estos son los verbos de estado ser estar parecer permanecer ya ser que dar resultar ya sin embargo los principales que siempre van a estar son estos tres ¿sí? ahora cuando digo bivalente me refiero a esto mira un momento voy a sacar a que se vaya por ejemplo meili no eres feliz con él ¿no? en este caso chicos sujeto rapido rapido no demores te demoras mucho sujeto ¿cuál puede se fue? aspecto a azaril a sujeto es ese ya sabía reportada aquí alas ay dios si le cobré a diez céntimos a cada uno por carro no es posible que hasta ahorita no sepan hallar el sujeto ¿por qué? ¿qué hice mal? ¿qué hice mal? chicos a ver gracias Tomaya depende segundo intento ¿qué te he dicho con el sujeto? a ver mira a ver en tu vida diaria ¿a quién tú le dices sujeto? a quien te hace algo ¿sí o no? es lo mismo pues el sujeto es el que hace algo entonces la pregunta es Jorge pero acá no hace nada si es verdad no directamente lo hace pero sí entiendes que cumple el estado ¿quién no es feliz con él? en la oración no me digas tu nombre ahora ah ya Mel dice ella entonces mi pregunta es a ver complétalo en tu cabeza nomás ¿ella no es feliz con él? ah ya o sea o sea ella no eres feliz con él así lo voy a leer o sea que eres se conjuga con ella ah ya ya está bien ah ella eres quién soy tú tú eres entonces acá el sujeto es tácito correcto pero no es ella claro tú estás entendiendo que ella se refiere a una mujer ¿no? porque está acá un referente claro que sí pero el sujeto directamente es tú ¿listo? si el sujeto es tú ya tenemos todo mira ¿quién no es feliz? vamos a analizar este feliz ¿quién? perdón ¿qué cosa eres? ¿o qué no eres? no eres feliz y ese feliz a quien le pertenece le pertenece a tú recordemos que el tú se referencia a Meili pero Meili ya que tiene una coma y es a quien yo me dirijo tiene un nombre ¿te acuerdas cómo se llamaba este elemento? ¿a quien tú te diriges? hemos hablado 30 veces ¿qué es Meili cuando tiene la coma indicando que le estoy hablando a ella? ¿qué es Meili? ¿qué es Meili? ¿qué tiene Cristo? tiene una coma me estoy dirigiendo le estoy hablando es un vocativo muchas gracias muchas gracias chicos y el vocativo no se analiza se borra incluso entonces vamos acá profesor ¿qué no eres? feliz ¿y quién es la la no feliz? es tú entonces yo digo lo siguiente verbo copulativo esto característica que modifica a dos elementos eso es equivalencia doble modificación esto se llama atributo ahí está siempre modifica dos elementos al verbo o al sujeto y al sujeto listo los estudiantes deben ser grandes profesionales chicos rapidito núcleo predicado en esta oración núcleo predicado núcleo predicado ahí me dicen por ahí deben ¿será cierto que deben? oye ¿cuál es tu núcleo predicado? ya muchachos ¿quién me ha respondido por ahí? chicos como ahí me dicen que el núcleo predicado es este de acá ¿qué dicen los demás? ya tengan mucho cuidado acá se refiere a que los estudiantes deben o sea deben de deber de tener obligaciones de tener obligaciones o sea esta oración se refiere a que los los estudiantes tienen obligaciones o se refiere a ser a ya mucho cuidado ya aquí no se refiere a deber hay parte de la idea pero no lo que se refiere es a ser es como decir los estudiantes serán perdón los estudiantes serán grandes profesionales entonces el verbo aquí es deben de ser todo es una perífrasis recuerden que yo les enseñé ya la semana pasada les dije ¿cuáles son los verbos? haber estar que se junta con deber con volver claro ahora vamos a la pregunta entonces acá chicos en una perífrasis verbal ¿quién tiene la carga semántica? ¿no? ¿quién tiene la carga semántica? el claro muy bien es el verboide entonces todo esto viene de ser todo esto viene de ser la pregunta sería ¿qué deben de ser? grandes profesionales ah muy bien ¿y quiénes son esos grandes profesionales? los estudiantes bivalencia verbo copulativo automáticamente es un atributo así es sencillo mulatillo es el gladiador incaico verbo copulativo ¿quién es el gladiador incaico? ¿qué es? perdón y ahora ¿quién es? es mulatillo bivalencia verbo copulativo atribución la atribución quiere decir que modifica perdón la bivalencia modifica a dos o sea que siempre va a haber a dos entonces te pongo un ejemplo para que entiendas mejor si no lo entiendes nada pero no puedo hacer nada porque mentira si digo no mail este camina suavemente pregunta bueno aunque esta no te va a ayudar mucho voy a pasar otra mail está enferma y si te digo mail está en cura mail esto es atributo si o no claro porque ¿cómo está enferma? ¿quién es la enferma? mail enfermases es una atribución verbo copulativo ya ahora la pregunta ¿esto es atributo o si o no? puede ser dice vamos a ver ¿dónde está en piura? la pregunta ¿en piura es una característica de mail? ¿es una atribución? mail cuando alguien te dice oye mail ¿cuáles son tus atributos? bueno tú le dirás mi billetera no sé mis propiedades entonces en ese caso una característica es una atribución en piura es una característica no en piura será un lugar esto se llama complemento circunstancial del lugar y no da para modificar a mail simplemente modifica el verbo entonces repito para que algo sea atributo aparte del verbo copulativo tiene que aparecer la vivalencia o sea modificar o indicar características también de esa persona para que no tengas tantos rollos ¿qué te parece si vemos ejemplo? a ver mira ella está casada mi pregunta antes de continuar ¿casada es atributo o no? ah sí pues yo hago la pregunta ¿cómo está casada y quién es la casada? ella pues sí sí es un atributo correcto ¿ves? así de sencillo ahora si no te fijas ¿quiénes pueden ser atributo? esto es un adjetivo los adjetivos pueden ser atributos Jennifer es de armas tomar cuando yo digo chicos de armas tomar ¿a qué se refiere todo esto? ¿pero a qué se refiere? es guerrera lanzada fuerte entonces sencillo si esto equivale a fuerte mi pregunta ¿qué es fuerte o de armas tomar? ¿y quién es de armas tomar? ¿o quién es fuerte? es Jennifer ¿ves? otra vez atributo ahora ya no es un adjetivo sino es una frase o locución adjetiva también dicen locución adjetiva ¿ya? o sea un atributo no puede ser necesariamente una sola palabra puede ser una expresión larga como tú le dices es un epíteto pero con verbo copulativo ¿ya? en poco serás un médico chicos ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el sujeto? muy bien Christopher ha mejorado profesor usted me dijo que concuerde con el que concuerde con el verbo entonces es tú tú serás médico entonces la pregunta sería ¿qué serás un médico y quién será ese médico pues tú atributo atributo verbo copulativo chicos ahora un atributo no solo puede ser un adjetivo una frase adjetiva puede ser también un sustantivo ahora mira ustedes chicos serán profesionales pronto y yo le digo a a Frank Frank dentro de poco lo serás mi pregunta en este log que se encuentra cuando según la oración que yo te dije no 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 chicos dentro de poco serán este profesionales Frank dentro de poco lo serás ¿a qué a qué palabra estaría incluyendo ese log según mi oración ¿me entendieron la idea? chicos a todos ustedes pero especialmente a Frank Frank dentro de poco serás profesional y yo sé sí dentro de poco lo serás ¿a qué palabra de lo que mencioné está guardando? a profesional entonces si es el log guarda profesional porque es un pronombre ¿qué serás profesional? ¿quién es el profesional? en este caso el sujeto tácito tú profesor verbo copulativo esto es un atributo profesor que un atributo entonces también puede aparecer sí puede aparecer con pronombre y no no es od ¿por qué mel? porque un od jamás tiene este clase de verbo serás es un copulativo si tienes un verbo copulativo no tienes od lo que tiene ese atributo no es ultimada simplemente te confundiste a ver por la película ella está que llora este que llora mira puede ser cambiado por una palabra está asustada o está llorona como tú quieras entonces la pregunta ¿cómo está que llora o asustada? ¿quién es esa asustada? ella verbo copulativo automáticamente es un atributo un atributo no solo puede ser adjetivo una frase adjetiva un sustantivo un pronombre también puede ser una proposición o para ser más claros una idea busquemos en el material si tenemos a ver si yo puedo material lo de meta si yo puedo material creo que lo cerré un favor si lo tienen ahí mándamelo antes de continuar mientras voy terminando mándame el bojo para no abrir mi clave mientras le voy explicando lo otro ya mira mire 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 esto es bien importante ojo ojo no hay atributo en la imagina acá jordano enamora a la venezolana a ver analicemos rápidamente chicos ¿qué será esto? ¿o que te manda con todo Christopher? sin analizar analiza Christopher Tomaya pero es donde está donde está predicado no me mandes todavía oración compuesta todavía no jordano ¿lo analizaste? ¿o has hecho a la champa? perdón que jordano perdón Christopher ¿lo has analizado en verdad? ¿has hecho con los métodos? a ver a ver ¿qué me dice? ¿qué cosa es eso? es que no basta solamente con creer que es uno si no tienes que hacer los métodos para darte cuenta si cumple con lo demás a ver a ver ¿qué dice lo demás? o no avanzo solo tengo dos respuestas lo demás Muratío Chagua Mel ¿qué es eso que es subrayado? perdón 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 que más te demoraste escribiendo que analizando chicos a lo demás preguntan no solo para uno para cualquiera ¿qué es ese? imagina que te viene ya en amor es verbo ok en amor es verbo avanzaste por algo aunque sea algo que no pregunté por cierto es que núcleo pericado a ver chicos estoy esperando que es a la venezolana estamos en sintaxis en análisis de funciones Mel no puedes decir Mel claro claro excelente por ejemplo Tomaya dice no profesor Jordano la enamora pues ah ya la enamora entonces eso después ¿tanto se demora? Mel ¿tanto se demora este peso? ya mira por favor automáticamente Jordano sería el sujeto esto se llama la famosa voz activa porque estar en la voz activa se realiza lo que voy a hacer ahorita es mandarlo a la pasiva mira en la pasiva ocurre esto en la voz pasiva muchachos el od el od de la activa se viene aquí la venezolana el verbo que era un elemento viene acá y se convierte dependiendo del tiempo en dos elementos el od el od de la activa en la pasiva pasa a ser sujeto se llama un sujeto pasivo y Jordano que es sujeto se convierte en un elemento que realiza la acción pero que está en el predicado que se llama agente entonces ¿cuál es el rollo con todo esto chicos? el rollo es el siguiente mi pregunta viene acá esto de acá es atributo claro no puede ser atributo ¿por qué? profesor pero tiene verbo copulativo porque acabo de decirte que todo era del verbo o sea el verbo es todo esto es núcleo predicado entonces esto ya nunca puede ser atributo ¿a qué voy con esto? le ponemos un equidad ¿a qué voy con esto? es que te puede venir lo siguiente ¿no? mira en la fiesta de COVID ella fue arrestada pregunta ¿es atributo? a ver ¿qué dice lo demás? ¿qué dice Stephanie? ¿qué dice Frank? profesor pero es fácil ¿qué fue arrestada? ¿quién es la arrestada? ella profe vivalencia verbo copulativo profe atributo y lo cierto es que no es atributo ¿por qué no es atributo? es fácil mira si tú te fijas bien aquí en la oración anterior yo puedo hacer lo siguiente yo puedo tomar a la gente y cortarlo un ratito borrarlo entonces yo digo la venezolana es enamorada pero en este pedazo de después de enamorada me va a faltar por alguien o sea alguien realiza esa acción ¿sí o no? ese alguien es Jordano yo puedo entender que cuando digo la venezolana es enamorada es enamorada por alguien entonces yo estoy en la pasiva y dijimos que en la pasiva no hay atributo eso es difícil profesor que esto no es atributo sino todo forma parte del verbo entonces mi pregunta es mira acá en la fiesta COVID ella fue arrestada consulta ¿lo puedo completar aquí? ¿me lo puedo completar? hola por el policía entonces esto es por alguien si no por él por ella entonces si lo puedo completar yo entiendo de que todo esto está en pasiva y si está en pasiva mi pregunta ¿esto es atributo? no porque todo esto vendría a ser todo puede ser el verbo hasta bueno todo es el núcleo predicado muy bien ya tú sabes aquí no hay atributo ¿por qué? porque estoy en pasiva ella fue coronada Miss Nebraska en la pandemia pregunta ¿es atributo? ¿es atributo? a ver qué te parece si lo completas complétalo chicos ella fue coronada por alguien ¿sí o no? alguien tiene que coronarla entonces otra vez estoy en la pasiva ¿sí? si estoy en la pasiva profesor esto de acá no es atributo no hay atributo vamos a ponerle acá por alguien lo que pasa es que el agente puede ser borrado entonces acá chicos esto de acá ¿qué vendría a ser en conjunto con todo esto? nada más y nada menos que núcleo del predi claro a lo que voy es esto este escúchame si estás en la voz pasiva ¿y cómo reconozco la pasiva? porque le puedes completar con la palabra por alguien en la pasiva no hay atributo ya no va a haber mis series favoritos eran Batman y Robin ¿sí? pasiva no y activa sí correcto en este caso acá yo tengo dos posibilidades ¿no? pero según el orden del verbo siempre el primero es el sujeto y automáticamente quienes eran mis series favoritos Batman y Robin quienes son Batman y Robin mis series favoritos este es el atributo puede ser al revés pero cuando fuese al revés ellos vendrían a ser el nuevo sujeto con el verbo ser siempre manda el primero siempre cuando tenga sentido en Cajamarca ella fue triste a su academia mi pregunta ¿esto es atributo sí o no? a ver ¿qué dice lo demás? ¿vamos gente peruana? futuro ingresante ya te mando un yape de 10 céntimos a toque a su macho ya de por sí que si no se puede completar por alguien puede ser un atributo ya puede ser puede ser si no que la pregunte eso no es tienes que analizar un atributo es una característica bivalente pero que necesita siempre el verbo copulativo o sea que necesita el verbo copulativo mi pregunta es ¿esto es un verbo copulativo? chicos ¿este es un verbo copulativo? ah ya Christopher yo pensé pensé que no era Christopher ¿sabes por qué te pongo este ejemplo? porque justamente así matan al alumno a ver chicos ¿qué entiendes cuando digo fue triste a su academia? ¿de qué viene este verbo fue? de ir ir no es verbo ser entonces estimado Christopher mi pregunta si viene de verbo ir ¿esto es atributo? ¿no? no eso no es atributo tiene otro nombre se le llama predicativo lo vamos a enseñar ahorita no te preocupes no te confundiste sino que no tienes la experiencia en esta clase de preguntas es normal a todos lo matan el balazo debió ser fuerte para asustar ahora ahora yo ya te enseñé la perífisis con deber se supone que acá el verbo es debió ser ¿sí? debió de ser incluso todo viene del verboide la pregunta es atributo ¿sí o no? pues claro profesor que fue fuerte y quise ser fuerte el balazo vivalencia verbo copulativo porque viene de ser atributo ya está ¿no ves? yo he sido lo que tú quisiste de mí ¿cuál es el núcleo predicado aquí? ¿no? el núcleo predicado viene a ser oye el núcleo predicado ven uy ¿tú ha venido mal o yo he venido mal? creo que es también de que está todo ese núcleo predicado exacto viene de ser pero ¿cuál sería en este caso? he sido entonces todo viene de ser ¿sí o no? y entonces ¿qué he sido? lo que tú quieres de mí ¿y quién es lo que tú quisiste de mí? yo copulativo todo esto de acá es un atributo y lo puedes también cambiar por la palabra eso no habría problema yo he sido eso solo que como tienes un copulativo no lo puedes ir o de tiene que ser un atributo entonces yo creo que debe haber una pregunta debe no porque es que se bailía o sea lo está estudiando ya parece ya aquí no puede estudiar porque ya para recordar un poquito la semana pasada hicimos predicado eh predicado verbal y predicado nominal el predicado nominal es el que tiene atributo y el verbal no tiene atributo ¿sí? el nominal tiene atributo y el verbal no tiene atributo entonces mi pregunta vamos a ver cuál tiene atributo y cuál no según eso le ponemos nominal con atributo y verbal sin atributo pregunta ¿José es un buen compañero? ¿nominal o verbal? pues qué cosa es un buen compañero quien es el buen compañero José tiene atributo entonces es nominal recuerda nominal nominal con atributo verbal predicado verbal sin atributo y obviamente sin atributo y sin verbo copulativo almorzó un ceviche mixto verbal o nominal exacto verbal las chacras permanecen fértiles atributo ¿ves? el traficante fue castigado por el juez acá te acá te pateo ¿ves? entra por acá y sale por acá ¿ves? chico mi pregunta este es un predicado verbal ¿por qué? una consulta ¿en qué voz estoy? ¿activo o pasiva? ya si estoy en la pasiva ¿hay atributo? ya ¿en la pasiva ¿hay atributo? no hay pues entonces si no hay atributo ¿por qué me dices? nominal profesor pues no entiendo castigado no es el atributo no 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 cuando hay pasiva el verbo se convierte en dos ya te dije dos a masa todo esto es el verbo entonces todo viene de castigar entonces es verbal nosotros hemos sido los campeones ya es muy fácil ¿no? esto es nominal mi familia es de Ayacucho qué interesante este de Ayacucho lo puedes cambiar por una palabra si eres de Ayacucho se te dice Ayacuchano entonces si es Ayacuchano la pregunta sería así ¿qué es Ayacuchano? ¿quién es Ayacuchano? mi familia entonces al final esto sería nominal un atributo también puede ser una frase ya te dije los alumnos están en los pasadísos nominal o verbal profesor para que sea nominal usted me dijo que tiene que tener atributo mi pregunta es en los pasadísos es una atribución no entonces si no es una atribución estoy ante un verbal el paciente padece tuberculosis nominal respondió correctamente verbal te demoraste mucho y luego responder no no está ni en la pasiva recuerda que para que haya pasiva se recibe se recibe ya recuerda que los activos son los que dan y los que pasivos reciben de todos los ámbitos está mejorando a ver acá dice una frase esto vamos a ver al final o dejártelo como tarea ya es fácil de reconocer ya la número 6 nominal recuerda que nominal tiene atributo el nominal tiene verbo copulativo y también por ende tiene atributo ya salón dame tu clave en la 6 buenas cartes salón salón de esto salón 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 ok la respuesta es si es la c y sin embargo si hubiese las cuatro también entraría ¿por qué? porque aquí el sujeto es su participación su participación es importante que es importante y que es importante la participación o sea las cuatro también tiene acá tranquilamente entran las cuatro ¿cómo está pensativa? ¿qué son saludables? ¿qué padece tuberculosis? aunque espérate 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 hay un pequeño detalle dice padece no parece lapsus no leí el verbo no leí el verbo padece viene de padecer de tener no dice parecer acá creo que hice una no puse padece creo no pues acá no esto perdón parece ya chicos el verbo es ser estar padecer ya se parece se parece padecer parecer es otra ¿no? esto es verbal y este es nominal listo ya es la respuesta esta tiene esta tiene esta tiene 1, 2, 4 avión sí una confusion lapsus chicos quiero que me digas qué es esto repito el predicado según el verbo que presente puede ser nominado verbal y presentar sus respectivos complementos en la oración aquella señorita estaba muy nerviosa ¿qué es muy nerviosa? ¿cómo estaba profesor? muy nerviosa verbo copulativo ser estar es un atributo ves facilísimo ya castillo entonces resumamos ¿no? en la pasiva no hay atributo el atributo puede ser sustantivo, adjetivo, frase, proposición, tiene que tener verbo copulativo y valencia ¿ya? ¿qué más? no te confundas del verbo ir como debo ser ahora acá hay una pregunta todavía la voy a hacer al último o dejarla para que tú la puedas desenvolver mira, mira la palomita, mira, mira ya vamos a predicativo de golpe predicativo mira, mira, mira modificador vivalente sin verbo copulativo ¿ah? escucha, bebé, predícate palomita blanca, escúchate bebé no vives feliz con él chicos, quiero que te fijes ahora mira, mira, por favor predicativo modificador vivalente sin verbo copulativo ¿y cómo es el atributo? exacto exacto bien, mira el predicativo es sin verbo copulativo pero el atributo es con verbo copulativo eso quiere decir que cuando dice sin verbo copulativo tiene que tener cualquier verbo menos obviamente el ser estar parecer ser estar parecer permanecer y hacer entonces chicos dice no bebé bebé no vives feliz con él la pregunta es ¿cómo no vives feliz? ¿y quién es el feliz? o perdón ¿quién es el infeliz? no es bebé porque como dice Mel bebé es a quien yo me dirijo esto se llama vocativo el vocativo se va es tú sujeto tácito pregunta ¿qué no eres feliz o qué perdón cómo no vives feliz y quién es el no feliz es tú vivalencia verbo no copulativo esto no se llama atributo se llama predicativo los estudiantes egresarán grandes profesionales ¿cómo egresarán grandes profesionales? ¿quiénes son los grandes profesionales? los estudiantes profesor vivalencia otra vez el verbo es un verbo egresar es un verbo no copulativo automáticamente esto se llama predicativo la palabra jugó fuerte como jugó fuerte y quién es el fuerte la pagó vivalencia verbo no copulativo esto se llama predicativo es fácil espérate o sea tú me estás queriendo decir que más o menos así la idea mira 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 si yo digo este Zarelli camina enamorada y no aparece en la pasión no aparece no no aparece no aparece en la voz pasiva puede aparecer otra cosa pero mira acá primero por favor chicos consulta ¿qué será aquí? a ver lo demás que dicen esta payasa mela analizo profesor ¿cómo camina enamorada? ¿y quién es la enamorada? Zarelli ah profesor mi valencia verbo no copulativo esto se llama predicativo en cambio ¿aquí qué será? profesor verbo copulativo verbo copulativo ¿cómo está enamorada? ¿quién es la enamorada? a Zarelli atributo ¿ves? es así de sencillo ¿bien? ya debería ya debería saber un poquito y vamos a presentar en el caso de predicativo cosa que en este examen de San Marco no están preguntando pero sí puede venir por otros temas como adjetivo predicativo subjetivo y objetivo mira el predicativo subjetivo modifica al sujeto y al verbo lo que hemos hecho ahorita Sebastián se vino maquillada entonces la pregunta sería ¿cómo vino? ¿y quién es la maquillada? profesor esto de acá tiene verbo no copulativo automáticamente es un predicativo pero como este predicativo modifica al verbo y también está modificando al sujeto yo digo como modifica al verbo y al sujeto esto se llama predicativo subjetivo porque modifica al sujeto en cambio mira acá predicativo objetivo modifica al verbo todos lo modifican al verbo y al o de el alumno tiene rota la rodilla chicos ¿cuál es el o de en esta oración? ¿cuál es el o de en esta oración? me la analiza bien ¿cuál es el o de? el o de es la rodilla la pregunta sería ¿qué tiene ¿no? la rodilla ahora tiene eso pregunta ¿cómo la tiene rota? ¿y quién es la rota? la rodilla o sea modifica al verbo que es el núcleo predicado y al objeto directo esto se llama predicativo pero ya que modifica al objeto directo se llama predicativo objetivo pues son más ejemplos a ver vamos a ver si de acá se rompe todo reconozcamos aunque antes de reconocer ahí podemos verlo acá en la práctica ya aquí ¿qué es esto? vamos clave la 8 se refiere a objeto directo están confundidos la clave es ¿cómo regresaba? molesta ¿quién es la molesta? la amiga o Luis Arredo en este caso a predicativo ya ve por acá no por arriba por arriba ya dice el complemento predicativo es aquel que atribuye una propiedad o característica al sujeto o al objeto directo de una oración a través de un verbo con significado léxico pleno es decir de un verbo que no es compulativo la pregunta todo de chamullo ¿dónde? complemento predicativo todo tuyo la 3 la 3 a ver Salón no me decepciones uno solo es como que coja dos chicos no vas a coger a dos pues coges uno solo ok 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 Christopher y para todos ustedes analicen analicen si te manda de golpe puedes fallar analiza analiza y si tienes dudas pregunta y si no tienes no pregunta eso Mel descartando muy bien claro ya descartaste Mel muy bien pero no seas payasa pues uno nada más te quedas como el coreano como el chino o sea uno nada más y y sin y y y y y Ya, a ver, a ver cómo les veo a ustedes en tanta distancia, se les puede pegar, ¿no? ¿No se les puede pegar, no? Sí, Sofé, ¿dónde vives? Voy a buscarte a saludarte. Obaja fue a partido los días martes, así no va a ser una lesión, por ejemplo. Toma ya, no sé de dónde seas, no sé de dónde seas, pero a través de los años he adquirido un par de habilidades. Sé que te voy a encontrar y te voy a castigar. O la voz queda implacable. Sí, está muerde, ¿no? Te encuentras por toda la... Bien. Modo MEL, borras la A y borras la C. Descartamos verbo copulativo. Ahora, la pregunta es, si me dices la B, ¿cuál sería tu predicativo? Para los que me dicen la B. Efusivamente. Ok. Ah, sí, siendo francos y sinceros, no hay rollo. Si fuese la D, ¿cuál sería tu predicativo? ¿Aló? Ya. Escúchame. Primero, ¿cuál es el sujeto en este caso? Recibieron efusivamente a los jugadores. Sujeto, tienes que participar. Vamos. El sujeto es un sujeto tácito. El sujeto es ellos o ellas. La pregunta es, ¿cómo lo recibieron? Efusivamente. Cumple. Es verdad. Ahora, efusivamente es una característica de ellos. Sí. ¿No crees que sería mejor otra palabra que, no sé, que es efusivamente? O sea, ya. ¿Cómo lo recibieron efusivamente? ¿Ellos efusivamente? Ahora quiero que te fijes acá. Muchos vieron preocupado a Paolo. Pregunta. ¿Paolo, qué será? No, no hables de más, Mel. No te he enseñado todavía, gente. Tu cabeza se lo va a dar. ¿Qué es Paolo, chicos? A ver, estoy esperando. Sujeto. Un sujeto que empieza con A, Christopher. Christopher. No. Tranquilo, 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 tranquilo. Salón, ¿qué será Paolo? A Paolo, en este caso, ¿no? Ya me dicen que soy, o sea, yo le puedo cambiar por un le. O sea, yo pues sí le vieron preocupado. No. Lo que pasa es que te estás confundiendo porque te estás costando un poco. Entonces, ¿qué te parece? Y lo único que haces es, la pregunta es para Odeoí. Primero, ¿a quién vieron? A Paolo, Lalo y Lolas. Lo vieron. Pasiva. Paolo fue visto. Chicos, si este es Odeoí y Paolo se repite en Lo. Esto también es Odeoí. Acá tengo dos Odee. La pregunta es, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Y lo vieron preocupado. ¿Y quién es el preocupado? Paolo. Bueno, modificó el verbo y modificó al objeto. Chicos, la respuesta es esta. Ahora, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser la B que si parece bastante? Lo que pasa es que las terminaciones mente, chicos, cuando tú tienes terminaciones mente, recuerda que en terminaciones mente no funcionan como unas características. Funciona ni como un atributo ni un predicativo. Funciona como complemento circunstancial de modo. Si aquí hubiese dicho recibieron efusivos a los jugadores, ahí sí. Porque eso es un adjetivo. Y si alegremente seguía haciendo modo. Vamos a diferenciar ese caso. A ver, estamos. Debo pensar que... Vamos a borrar acá. A ver. Si yo digo Christopher 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 este es otro Christopher este baila tímido y ahora digo Christopher baila baila tímidamente mi pregunta viene acá donde tengo predicativo profesor pues hago la pregunta ¿Cómo baila tímido y quién es el tímido? pues Christopher verbo no copulativo esto es un predicativo incluso predicativo subjetivo ¿no? Ahora si tú ves acá en la segunda si responde la pregunta ¿Cómo baila? Igual que acá pero la pregunta ¿tímidamente es una característica de Christopher? Tímidamente no esto de acá indica el modo en que se está realizando la acción entonces este es un complemento circunstancial de modo ¿Qué concluyo con esto? Es que las terminaciones mente no generan ni atributos ni predicativos ¿ya? porque son circunstanciales perfecto así las dos dame clave rapito no demores vamos no deriences señor no CHARGE no 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 Gracias. Gracias. Predicativo, ¿ves? Ahora, chicos, libremente, si hubiese sido libremente, ¿sería predicativo? No, en ese caso, ¿qué sería? A diferencia de un predicativo y de un circunstancial que se parece mucho, es que el predicativo es bivalente, en cambio el circunstancial es monovalente, o sea, modifica solo al verbo. A ver, ¿qué te parece si me dices la 1 o que ya debería estar respondida de tu cabeza? Dice, en los enunciados nos acompañó y estuvo atento a todas las sugerencias, siempre asiste acompañado a las conferencias y ella me trae loco. A ver, pues descarte. Vamos. Gracias. 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 Bien, la respuesta es ¿Nada? Por lo menos si te sale la A, ¿no? La, perdón, la U no Sí, me decí la I, pero Ya bueno, ya, ya, ya B, 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 dice B ¿Será cierto? Vamos a pegarme la Por lo menos ya sabes que estuvo atento ese atributo y trae loco el predicativo Entre la A y la B Claro, la palabra siempre no es una característica Generalmente tanto atributo como predicativo son características Dades, atribuciones, pero con verbos diferentes En el caso de acá, esto de acá es un complemento circunstancial de tiempo La clave es A Muy bien Tomaya, muy bien Zareli Mel, no muy bien Pero Acá había última hora Bien chicos, espero que estén sacándose las dudas O se estén sacando algo por lo menos Ya Reconoce predicativo o atributo Después de todo ello Ella resultó Ser mentirosa Pregunta ¿Qué será? Vamos Atributo Lo máximo Se abrió Abierto Ella halló el caño Profe ¿Cómo lo halló? Abierto ¿Y quién es el abierto? No le digas El caño Pedicativo Si me preguntas de qué clase Este se lo dé Objetivo Gabriela maneja locada ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué será? Predicativo ¿Y te acuerdas de qué tipo será esto? ¿De qué tipo es? A ver, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Claro ¿Cómo maneja locada? ¿Y quién es la locada? Ella Pues no Entonces es un predicativo Subjetivo En cambio Este era objetivo Mel fue condecorado El elmo de la marcha ¿Qué será esto? Predicativo Muy bien Y si tú analizas Estamos en pasiva Y en la pasiva No vamos a encontrar Nunca atributo Lo único que nos queda Porque todo esto Viene de condecorar Si te das cuenta Es un predicativo De tipo Subjetivo Claro Pero recuerda que estás en la pasiva Y en la pasiva No hay atributo Lo único que puede ocurrir Es que sea predicativo ¿Ves? Pervertidamente El alumno mira a su amiga Predicativo Atributo Ah ya Predicativo Ah ya Predicativo Chicos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Muchachos Estoy esperando ¿Qué es? Opuro Te pusí ¿Pero por qué dudas? Si tienes una respuesta Dila La que sea Granda Fran Mulatillo Paola Allison Evelyn Oye Evelyn Tacate Trinidad Cielo Exacto Es circunstancial Por eso No es ninguno De los dos Pues Pero responde Ninguno De los dos Profesor Esto es circunstancial Exacto Ninguno Porque Si yo te quiero engañar Tú tienes que entenderlo Ya Elegí a presidenta Zagasti Ya No hay ninguno Es circunstancial Ya Pero la otra Elegí a presidenta Zagasti ¿Qué será? Ahora si es uno De los dos Chicos Chicos No, no Mel Quédate Orínate Misión ahí nomás Ya vamos Profesor Me cuesta ya Entonces no te da bola Mira Pasamos acá ¿A quién eligió? A Zagasti ¿Lo eligieron? ¿Lo eligieron? O de Ahora ¿Cómo lo eligieron? Presidente ¿Y quién es el presidente? Zagasti Salón Vivalencia Verbo no copulativo Esto es un predicativo De clase Objetivo No se me caiga Por favor Ya mira Rendí a concentrado Un examen de admisión Chicos Las expresiones resaltadas ¿Qué serán? A ver A ver Sin mucha bola ¿Qué? Bien Viento maya ¿Lo demás ¿Qué dicen? Vamos Valdés Vamos Vergara Oye Para tu nariz Si tienes tiempo Pero no puedo darme una clave No, mentira Aarón Chicos Respuesta ¿La clave será? Ya vi Que no estás No estás apuntando Las preguntas Para Objetos ¿No? Chicos Consulta ¿Cómo rendía? Concentrado ¿Y quién es el concentrado? El estudiante Vivalencia Vivalencia Es el baño Mercro ¿Qué es? Vivalencia Exacto Ahora Si eso es eso Esto es predicativo ¿Y qué rendía? Un examen de admisión Lalo Lola Rendía eso Objeto directo Respuesta Cerdo Mira El campesino Llegó motivado En una ¿Qué cosa será? Vamos chicos Vamos Ponle punche Ponle punche ¿Qué dice? Salón Motivado ¿Qué será? ¿Cómo llegó? Motivado ¿Y quién es el motivado? El campesino Puedes hacer la pregunta ¿Cómo? Al inicio con el verbo Y luego ¿Quién? ¿Cómo y quién? ¿Cómo llegó? Motivado ¿Quién es el motivado? El campesino Respuesta Verbo no copulativo Característica Vivalente Se llama Predicativo No sé qué hace Yo me con la primera Bien Vamos terminando Con el agente El agente Es el elemento Que realiza la acción En la voz pasiva Por ejemplo C. Carlos Observa a Lili En la calle Voy a ser pasiva Mira C. Carlos Es el sujeto Observa Es el núcleo Predicado A Lili ¿A quién observa? A ella La observa Es el objeto directo Esto es un complemento Circunstancial Del lugar Ahora ¿Cómo es en la pasiva? Mira Lili Que es objeto Se convierte En la pasiva Esta es la voz activa En la pasiva Lili Que no lo dé Se convierte en sujeto El verbo De un elemento Se convierte En dos O más C. Carlos Que es sujeto De la activa Se convierte En alguien Que voy a escribir Acá Pero que no le he puesto Porque a veces Puede estar borrado Por secarlos Entonces Ese elemento Que era sujeto En la activa Y que viene En la pasiva Encabezada Por la palabra Por Y que es el Que realiza La acción Ese se va a llamar Complemento Agente O sencillamente Ajén Si A veces Puede estar borrado Como en este caso Pero se sobreentiende Que está Ah profesor Siempre va encabezado Por la palabra Por Y puede ser Tácito Profesor ¿Cómo lo reconozco? Por ejemplo Será publicado El compendio Del lenguaje Por la imprenta Este elemento Es el que realiza La acción Y estamos en la pasiva Porque se está recibiendo Esto es agente Por el sismo Habían sido asustados Los pobladores Si te das cuenta Estamos en pasiva Habían sido asustados Quien realizó Esa acción El sismo El delgado Recibió el diploma Por su responsabilidad Esto de acá No es agente Sino es una causa Solamente me queda Con dos y cuatro Perdón Tres y cuatro Ah acá hay uno más ¿No? Los danificados Fueron ayudados Por los voluntarios Mira acá está Pasiva Este elemento Realiza la acción Agente Si me dan a elegir Puedo decir Uno, tres y cuatro Y tiene la clave Pero para no hacer La bola Acá en el material Ya Acá está 9 Agente 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 Claro ¿Cuál es el agente Chicos? Ah Es el agente El agente es por el director De la escuela Este es el agente Puede ser borrado Y se sobreentendería Que hay un agente Su nombre lo dice Agente Ese que realiza Agencial Bien ¿Lo tenemos? Chicos La diez Tiene que ver con Ode o i Para pasar a lo último Ya que es Si no me equivoco Circunstancial Ay si Mel Ay si Ya no vale Responde Y es el mejor regalo Que pueda En la oración Dice Enviaron un telegrama Al cuartel general Vamos a Clave diez No es que de o sea es uno solo No es que de o sea es uno solo Ya Verifiquemos Agente no puede ser porque el agente necesita un por Así que descartado Verifiquemos Enviaron un telegrama O de Que da esta A donde Puede ser la cuartel general O puede ser tomado como una persona Vamos a verificar si cambia por el E Le enviaron Un telegrama Pero eso es para una persona Acá no cumpliría ¿No? Esto de acá Es más para un circunstancial ¿A dónde? Al cuartel general Entonces cumple con la A Justo por eso Vamos a hacer lo siguiente ¿Ya? Vamos a hacer el circunstancial A modo Manuscrito Mira Un circunstancial Como su mismo nombre nos dice Son Modificadores que nos indican momentos Distintos Por ejemplo el lugar Ah por cierto Generalmente Es Generalmente La función es cumplida por los adverbios Pero a veces los adverbios No se ayudan solos Si no necesitan una Son Necesitan hacer frases Entonces vamos Por ejemplo el lugar Voy a encontrar una circunstancial del lugar Cuando yo hago la pregunta ¿Dónde? Algo que tenga la palabra ¿Dónde? Por ejemplo Por donde O a donde En ese momento Zairi Sintió el verdadero terror Entonces La pregunta sería Aunque Acá dice el lugar ¿No? Acá tenía que ser Un cambio 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 Estamos en lugar Aquí no pasó nada ¿Dónde sintió el verdadero terror? ¿O dónde sintió? Y la respuesta vendría a ser En ese departamento O lo puedes cambiar con la palabra Ahí Complemento circunstancial de Lugar Para el modo La pregunta viene a ser ¿Cómo? Chicos ¿Cuál sería el complemento De modo? ¿Cuál sería el complemento De modo? Responde a la pregunta ¿Cómo? Obviamente La pregunta es al verbo ¿Cómo fue el desenlace Fatalmente? Complemento circunstancial de modo Tiempo La respuesta es ¿Cuándo? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál es el circunstancial? Esta es la forma Para reconocerlo ¿Ya? En breves minutos Excelente De duda Las palabras que nos indican eso ¿Cuál sería en este caso? No, deje de vender No, tiene nada que ver Eso tienes verbo De repente Que es un quizás Afirmación o negación También buscamos las palabras Que nos indiquen eso Afirmación o negación En este caso Jamás Negación Y El otro El de afirmación Ya Circunstancial de afirmación De causa Complemento circunstancial de causa La pregunta sería Este ¿Debido a qué? O A causa de qué Me pasa a pegar Si es que me mientes Esta es la causa Que va a generar Que yo te pegue Claro A causa Dicen A causa También puede ser La pregunta ¿Por qué? Por ejemplo ¿No? Vamos a mejorar Este ejemplo Porque esto es Más para una condición Te quiero Ya que Tienes Plata Listo Más fácil Ahora tenemos el Psicosecial de causa ¿No? ¿Cuál será? ¿Por qué te quiero? ¿A causa de qué te quiero? Ya que tienes plata Todo esto Todo, 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 todo Esta es la pregunta Para analizar Finalidad ¿Para qué? Entonces la respuesta ¿Cuál sería? Para que te acepte Debes Volver a nacer ¿Para qué? ¿Para qué debes Volver a nacer? Para que te acepte También le puedes poner Para ingresar Debo estudiar Este ¿Qué debes hacer? Perdón A ver Voy a trabajar Para tener dinero ¿Para qué vas a trabajar? Para tener dinero Este tema ¿Sobre qué? ¿O de qué? La respuesta ¿Cuál sería? Gracias, Salón ¿Sobre qué? ¿Sobre qué hablan? De Namo Incluso esto puede tomar Como una parte Ah, no hay problema Puede ser de Namo O de Namo en el cole No hay problema Porque se puede tomar Como si fuera de Namo Y donde hablan En el cole También puede ser Un circunstancial del lugar Puede ser los dos Repito Uno cada uno O los dos juntos Instrumento ¿Con qué? Namo se afeitó Con un cuchillo oxidado ¿Con qué se afeitó? Con un cuchillo oxidado De medio ¿En qué? Emburro De compañía ¿Con quién? Hecho con quién No con qué ¿Con quién? La respuesta sería Junto con Saidi O junto a Saidi Perdón Entonces Acá tienen los principales Generalmente los principales Son esto ya Lugar, modo, tiempo, duda Incluso Negación, afirmación Bien muchachos Entonces Llegaríamos hasta ahí Nada más La siguiente semana Empezaríamos en compuesta Pero creo que vamos a hacer Un pequeño repaso ya Estudia todo